Bueno, hace mucho que no utilizo mi voz para hablar dentro de los videos, por así decirlo, pero siento que ya es una ocasión necesaria, digamos, a estas medidas. Aparte también porque me da mucha flojera utilizar los textos, así que... Bueno, y nada más que este video quisiera hacerlo un poco más personal, por así decirlo, porque es, digamos, hablando de la situación actual que tiene Soulwalker en Occidente, que sería la versión de Gameforge, que es para Norteamérica y Europa. Y bueno, nada más como que dar un video explicando un poco también por qué no subo más contenido del mismo, también no he estado jugando últimamente porque ya como que siento que perdió el sentido, ya hace mucho ya perdió el sentido. Más que nada me seguía jugando porque le había metido cierto dinero al juego y también literalmente ya venía jugando el juego casi tres años, casi tengo tres años jugando el juego desde que salió, o sea, prácticamente empecé desde que salió acá. Las razones que me llevaron a hacer este video es más bien para comentar la situación actual que tiene el juego. Empezando por las actualizaciones lentas, que obviamente ya eso sabe de sobre a todo el mundo que juega en la versión de Gameforge, que las actualizaciones son lentas, pero es exagerado la lentitud que tienen los de Gameforge para traernos las actualizaciones desde Corea, que prácticamente en Corea actualizan cada mes, cada medio mes en realidad, o sea, cada dos semanas por lo general, aunque sea una actualización pequeña cada mitad de mes y una grande cada mes, por así decirlo. También qué pasa, la poca o nula comunicación que nos tienen los de Gameforge a nosotros los jugadores o jugadoras, cuestión de resolver bugs, de responder preguntas, de por qué las actualizaciones son tan lentas, de por qué últimamente hay baneos a gente que ni siquiera es de Latinoamérica por el IPvlog, porque conozco gente que ha sido baneada de manera aleatoria, que nunca utilizaron IPvlog, y gente que incluso vive en Estados Unidos y fue baneada, tampoco te suelen decir qué es lo que sucedió, y pues obviamente con todo lo que es los reworks de los personajes que tenemos actualmente, por ejemplo el rework de Lily que ya lleva más de un año, el nerfeo a Chi que también ya lleva más de un año, prácticamente es todo un desastre, por así decirlo. Los personajes están súper desbalanceados actualmente. Chi sigue demasiado rota. Le han metido creo que con el desastre, bueno no le han metido un nerfeo con el desastre, sino que han buffado un poco a otros personajes, pero aún así sigue notando una diferencia muy bestia. Lo cual en Corea, según tengo entendido, la habían nerfeado a la semana o al menos al mes, creo que era, no me acuerdo muy bien, pero la habían nerfeado en el siguiente update. Aquí ya llevamos más de un año con la Chi siendo el top damage de todos los personajes del juego. Y bueno, es algo muy lamentable también para las personas que utilizan a Lily como main, literalmente es injugable la pobre. Los eventos que se repiten, bueno no hay que hablar mucho de eso, es simplemente que repiten y repiten y repiten eventos de navidad, de esto y encima los nerfean. No es como que sean la primera vez, como el evento de navidad que fue el primero, que estuvo demasiado roto y destrozó el mercado, me acuerdo. Sino que simplemente los repiten y encima le meten pequeños nerfeos, o sea no hay originalidad, no hay innovación, no hay nada. La cual si hay por parte de Corea, más o menos, pero aquí no, literalmente es puro copypaste, es vivir exactamente lo mismo casi todo el año. Bueno, la toxicidad en la comunidad es un poco, no es tanto la verdad, por lo general es una comunidad pequeña, porque es pequeña. Yo no creo que el juego llegue a más de mil personas por día, en pico de jugadores, teniendo en cuenta la gente que juega en launcher. Bueno, por lo general la comunidad no es pequeña, tal vez yo fue mala suerte que he tenido ciertas personas que me han parecido muy tóxicas. Pero bueno, no entro en nombres ni nada, es simplemente para informar un poco, pero por lo general no hay mucho. O la quita de idiomas, que quitaron el idioma español, según tengo el español era, creo que era el italiano, creo que era el polaco, el italiano, el español y el polaco creo que era. Porque era para actualizaciones más rápidas, lo cual al final sabemos que era pura mentira, era pura palabrería por partes de ellos. Nunca actualizaron mucho más rápido después de eso, inclusive empezaron a actualizar más lento. Y bueno, o sea, y el IPBlock, vean, ese ya es desde que empezó el juego que bloquearon las IP, que parecía una tontería lo que pasó. Porque fue que tendrían que haber anunciado el juego desde el comienzo que iba a tener IPBlock y no lo implementaron, dándole la esperanza a un montón de gente de Latinoamérica. Y creo que CIA también, literalmente le metieron el IPBlock y salieron todos baneados, bueno, la mayoría. Y después hubo muchos banes que fueron, ya como dije anteriormente, medio random, medio estúpidos y bueno. Y bueno, esa fue la razón por la que ya, bueno, en realidad, si yo hubiese, no le hubiese metido tan dinero al juego. Como que también mucho tengo que deberle a la comunidad que formé. Tuve ciertos problemas con la comunidad hispana de Soul Walker, pero terminé encontrando un lugar en la comunidad anglosajona. Eso también fue parte por la que no terminé dejando el juego. Pero si yo no hubiese tenido ni la comunidad, ni el dinero que le hubiese invertido, yo hubiese dejado el juego hace mucho tiempo ya. Eso sería todo, digamos, la... No creo que vaya a dejar de subir videos de Soul Walker, más bien serán ahora noticias, más que nada. Pero probablemente permanece de Corea, porque las noticias de... Bueno, ya sabemos que las noticias de Soul Walker Gameplay es como nada, ¿sabes? Así que probablemente, ahora con la ayuda de... Ya estoy pensando en implementar mi voz en los videos, lo cual me podía proporcionar una facilidad mucho más considerable a la hora de editar los videos. Podría empezar a traer también información de lo que siguen las actualizaciones de Soul Walker Corea. Sobre todo con todo lo de la Epnel. También hubo unos cambios que ya se proporcionaron en conocimiento de la administración de Soul Walker Corea. Que tienen un nuevo director, creo, de desarrollo. Y dio a conocer muchas cosas interesantes. Y bueno, y otra cosa que quería decir también en este video era que voy a empezar probablemente a subir videos de Genshin y Honkai Impact. Supongo que la gran mayoría sabrá ya qué es Genshin Impact. Lo he estado subiendo últimamente porque me ha encantado el juego, literalmente me ha enamorado. También he jugado a su predecesor, el cual se llama Honkai Impact. El cual es, para todos los jugadores de Soul Walker, es un juego bastante interesante. Tiene un port a PC muy malo, por lo cual yo recomiendo que la única forma de jugarlo en PC es... O con un emulador, que en el emulador sí puede usar el mouse, el ratón y el teclado. O si lo tenés en la versión de PC, utilizar un control de Playstation 4, de Xbox o cualquier cosa. Pero un control tenés que usar sí o sí porque si no, la jugabilidad es horrible. Entonces lo demás es bastante bueno. Es un juego así, estilo anime, action combat, con skills, por fases. Como Soul Walker es casi lo mismo que Soul Walker, solo que es un poco más móvil. Porque es un juego móvil, obviamente. Y bueno, tenía pensado otra vez eso. Ya que son juegos que se parecen en ciertos sentidos al Soul Walker y todo. Y la gran mayoría al menos está jugando Genshin Impact. Y yo también le he metido un vicio que cada día juego, literal. Y bueno, eso sería todo lo que quería decir nada más. Espero que les guste nada más este nuevo método de utilizar mi voz en los videos. Que me ayudaría muchísimo más a la hora de poder aplicar la edición. Si tenés que estar subtitulando cada dos puntos, etc. Y bueno, nos vemos.